Desde la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena han puesto en marcha un taller de fotoprotección. Juan Cruz, concejal de Sanidad, ha destacado los efectos positivos del sol. Es evidente que el sol es imprescindible para el desarrollo de la vida normal de las personas y de las plantas, de todos los seres vivos. En las personas tiene efectos beneficiosos en la salud, como es la síntesis, la absorción de la vitamina D, tiene que concurrir la radiación solar para que la vitamina D se absorba. También tiene efectos beneficiosos sobre la circulación sanguínea, mejora algunas enfermedades de la piel, como por ejemplo la psoriasis. Asimismo, aumenta la producción de neurotransmisores, que son sustancias químicas necesarias para el funcionamiento de las neuronas. A pesar de estos efectos positivos, hay que tener en cuenta que la excesiva exposición al sol puede causar daños. Tiene sus efectos negativos y estos efectos negativos de la radiación solar no siempre son lo suficientemente conocidos o no lo son adecuadamente. Una exposición intensa a la radiación solar produce como mínimo, y eso lo sabemos todos, quemaduras de distinto grado en función del tiempo de exposición y de la intensidad de las mismas. También puede producir lesiones oculares y si la exposición al sol es muy prolongada en el tiempo, produce un envejecimiento prematuro de la piel, produce manchas. Y en el peor de los casos, en el peor de los casos, produciría un melanoma, que es una enfermedad maligna de la piel. Los niños son especialmente sensibles a la exposición solar. Especialmente sensibles a la radiación solar son los niños y los jóvenes, puesto que el sistema defensivo no está suficientemente desarrollado aún. La piel es mucho más fina en las capas superficiales. La piel en la capa superficial contiene una capa de queratina, una capa más dura, que actúa como protector. Luego, hay una sustancia en la piel, que es la melanina, que no está suficientemente desarrollada en los niños y en los jóvenes todavía. Es la sustancia que da el tinte más o menos moreno a la piel. Esta sustancia no está suficientemente desarrollada, por lo que en la edad infantil y juvenil, pues la radiación solar es mucho más. Las pieles de los niños y de los jóvenes son mucho más sensibles. La intención es promover hábitos saludables. La Concejalía de Sanidad, a través del programa de Ciudades Saludables y Sostenibles, llevará a cabo un taller de fotoprotección que está dirigido a los niños de quinto y sexto de primaria. Son los niños que tienen entre 10 y 12 años de nuestra localidad, con el objeto de dotarles de los conocimientos suficientes y necesarios para prevenirse contra la radiación solar y las enfermedades que del hecho se derivan. Son aproximadamente unos 300 niños de los colegios de nuestra localidad. El taller se llevará a cabo del 4 al 13 de junio en todos los colegios de Villanueva de la Serena. Juan Cruz recuerda cuáles son los objetivos. Desde la Concejalía de Sanidad perseguimos los siguientes objetivos. Tenemos que dar a conocer los beneficios del sol, así como los problemas derivados de una exposición excesiva. Conocer nuestros hábitos a la hora de protegernos contra las radiaciones y modificarlos si es necesario. Y crear en la población escolar hábitos saludables ante las exposiciones solares.